Un adiós sin razones, unos años sin valor Para ti, sé que mañana al despertarme No hallaré a quien amaba Y en su sitio habrá un vacío Grande y duro como el alfa Algo de mí, algo de mí, algo de mí Se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas a amor, te vas a amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Algo, algo de mí, algo de mí Se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas a amor Porque te vas a amor Algo, algo de mí, algo de mí Gracias.